...que los jugadores tienen ambición. Un entrenador debe potenciar las virtudes individuales, quejarse de una cosa u otra cosa, porque esto no soluciona los problemas. En Barcelona siempre, para mí, ha sido más que un club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les ofrecen este encuentro de la primera Iberdrola. Es la primera jornada de este campeonato que el Barça, cuatro años después, quiere hacerse con el tan anhelado cetro de la Liga. Se saludan las 22 protagonistas con el trío arbitral, que dirigirá Paola Cebollada, la colegia del Comité Aragonés, asistida ya por una cuarta árbitro de sexta temporada, con las dos auxiliares, el Barça con el once, repitiendo el mismo once, que jugó ante el Español en la final de la Copa Cataluña, que el Barça se adjudicó por décima vez y que ganó 4 a 0 al equipo Periquito. El Club Deportivo Atacón, iremos hablando de él, un equipo renovado, un equipo que ha ascendido esa temporada, ganando a Zaragoza y a Santa Teresa, en la última eliminatoria al conjunto extremeño, y que está en esta categoría de oro del fútbol femenino español. Primera eliminación del Barça, Paños en la portería, línea de cuatro para Marta Torrejón, lateral derecho, para Leila Oaxal, lateral izquierdo, con Mapi León y Andrea Pereira, en el eje de la defensa, por delante. Medio centro para Patria y Jarro, interiores para Aitana Bomatí y Alexia Putellas, arriba Mariona Caldentrey, Asisat Oshuala y Karolín Graham Hans en la ex del Wolfsburgo. Llegada este verano al FC Barcelona, el Club Deportivo Atacón, que saldrá con Johanna Gómez en portería, con Samara Ortiz, Lucía Suárez, Ainhoa Franco y Esther Martín Pozuelo. Por delante, Kassi, Malena Ortiz y Kosovari Aslani. Arriba, Jessica Martínez, la paraguaya, Sofía Jacobson y Choma Obogagu, la jugadora inglesa, ex del Arsenal y ex de varios equipos de la Liga Americana, que juega desde esta temporada uno de los últimos fichajes de este equipo de David Aznar, que se saluda con Luis Cortés, los dos entrenadores en los prolegómenos de este partido. Kiema Obogagu, que viene del Brisson Roar de Australia, pero que ya estuvo en los Christian Dash y en los Orlando Pride, aparte del Arsenal, en el año 2015. Un equipo nuevo, un equipo con mucho potencial, que el año que viene será el Real Madrid, que este año aún es el Club Deportivo Atacón, un equipo fundado en 2014, que ha jugado tres temporadas en la segunda división, segundo en la primera temporada y primero en las dos anteriores, con una fase de ascenso frustrada. El año pasado ante el Logroño y este año, hace dos años ante el Logroño y este año, consiguió el ascenso tras doblegar al Santa Teresa, con dos goles de Jessica Martínez, la paraguaya, que hoy está en el once en este partido contra el Barça. El Barça que va a empezar a la izquierda de sus imágenes, a la derecha, el Club Deportivo Atacón, mueve el balón el Barça, con Leila, Esas Mappi, raseando en horizontal para Andrea Pereira. Buena entrada, estaban todas las entradas agotadas antes de este partido, en el que el Barça se estrena en su nuevo feudo, en el Estadio Johan Cruyff, al lado justo de la ciudad deportiva Joan Gamper. La falta, mueve el balón Eulica, sí, para Jacobson, Sofía Jacobson, quiere buscar la jugada por el extremo, se va de Leila, quiere poner el centro al segundo palo, no llega Paños, no toca el balón, será portería para el Barça. La aproximación del Club Deportivo Atacón, las taconeras que han llegado por mediación de la Exil Montpellier, de Sofía Jacobson, internacional por Suecia, estuvo en el Mundial de Francia, equipo que llegó a ser tercera tras ganar en el partido por el bronce a Inglaterra, eliminada en las semifinales por la Holanda de Licky Martens, lesionada, que no está en este partido, y de Stephanie Van der Graag, que está en el banquillo. Las dos nominadas para el once ideal de la FIFA, José Barón, que sale Johanna Gómez, todavía fuera de juego de Asi Sato Shoala. La acción está invalidada ya por la colegiada Paola Zadebegollada, en todo caso había salido Johanna Gómez para cortar el cuero. El minuto de partido, de momento tanteándose en los dos equipos, Lucía Suárez, el 23 que recibe este balón, y atacar la gran Ham Ham, se entoca con el pecho, y la manda afuera a Marta Torrejón. Saque del lateral para el equipo madrileño. Balón de Esther Martín, la manda larga, corta a Marta Torrejón, intenta pelear Asi Sato Shoala, saltaba al balón Lucía Suárez, intenta buscar la jugada por la banda Kioma Obagagú, pero no llegó la jugadora británica. David Aznar dando indicaciones a sus jugadoras, es el área técnica de este estadio Johanna Gómez. Ojo ahí, la salida de balón del Barça, nítida, niquelada, cambio de orientación que acaba recibiendo Samara Ortiz, balón atrás para Johanna Gómez. Se acerca Asi Sato Shoala a la zona, manda al largo para Jacobsen, gana Leila por arriba, pero había fuera de juego de la Internacional por Suecia, de Sofía Jacobsen. Fue el balón en el FC Barcelona, con Mapi. Ochoala, salta Lucía Suárez, es Patrick Harro la que abre el balón a la banda izquierda para Mariano Caldenté, demasiado largo, se pierde por línea lateral, será balón para el club deportivo Tacón. Pasa que ha tenido unas semanas en las que ha habido compromisos internacionales, con 10 internacionales por España. Ojo, este balón largo para Kosovar Aslani, no va a llegar Jessica Martínez, se hace con ella casi, que recibe la falta de Alexia, es el balón para la francesa, la ex del Atlético de Madrid. Ahí está la acción en la que Alexia Putella suelta la pierna y acaba derribando a Casi. Balón para Lucía Suárez. Saca el balón hacia la banda izquierda para Esther Martín Pozuelo. Intercepta Patrick Harro, la saca Marta Torrejón, se la queda Patrick Harro. Se da la vuelta, cambio radical hacia el otro costado, corta finalmente Samara Ortiz. Este balón que acaba siendo para Ainhoa Franco. Ojo que Johanna Gómez se equivoca, la tiene Ochoala que dispara. Desviado a la izquierda de la portería del Club Deportivo Atacón, primera aproximación del Barça. Aplaudo del público del estadio Johan Cruyff en esta primera intentona de la Internacional por Nigeria, que también tuvo que jugar un clasificatorio para los Juegos Olímpicos contra Angelia y que acabó finalmente con victoria de la selección nigeriana de las Águilas Verdes por 0-2 el primer partido y 1-0 el segundo. Ahora quería penetrar por banda izquierda Mariona Caldenté y sale a corregir a Ainhoa Franco, también con la ayuda de Casí, la excolchonera, jugando Mappi, otra excolchonera con otra excolchonera, Andrea Pereira, en el círculo central. Banda derecha para Marta Torrejón, se le escapa al cuero. Saque de banda para el equipo de David Aznar, el entrenador del ascenso a la primera Iberdrola, David Aznar. Ahí está jugando Bagagú, la pierde, la recupera Patria Vicarro, juega atrás para Andrea Pereira, está apoyándose en corto, raseando en horizontal para Mappi León, pisa al cuero la jugadora aragonesa e internacional por España, Andrea Pereira que la manda arriba para la carrera de Karlin Graham Hansen, un típico puñal por banda, corta y cruza bien ahí Esther Martín, la manda afuera, se la saque lateral para el Barça, aprieta las tuercas el equipo de Luz Cortés. Marta Torrejón, jugando con Pereira, Pereira que la pone dentro del área para Alexia de cabeza, pero le da muy blandito, fácil para Johanna Gómez, fácil para la arquera del club deportivo Atacón. La ha reforzado esta temporada también con Ana Vallés del Rayo Baecano, pero sigue siendo la ex del Guadamur, Johanna Gómez, la arquera titular de este equipo, la portera del ascenso del equipo Atacónero. Pereira, juega para Oshuala, recibe la presión cercana, íntima de Lucía Suárez, recupera Ainhoa Franco, corta Alexia, no le dura nada en la jugada al club deportivo Atacón, recupera el Barça, quiere hacerse dueño del esférico, Mapi León, delante de Kosovar y Aslani filtra el cuero para Mariona Caldenté y quiere estirar la banda izquierda con Leila Oaxavi, sale Jacobson a corregir, toca Leila, había fuera de juego, estaba invalidada la acción ya por la colegiada aragonesa, en todo caso, muy bien Sofía Jacobson, muy solidaria en tareas defensivas también haciendo el balance defensivo en esta acción en la que atacaba su marca que era Leila Oaxavi y Johanna Gómez que va a poner el balón en movimiento estos primeros seis minutos de partido en el estadio Johan Cruyff en directo en Barça TV dando el pistoletazo de salida hasta la primera Iberdrola y regala el balón el club deportivo Atacón se la queda Garajam ahí a falta previamente sobre la noruega internacional por noruega y nominada al Deves 2019 ojo la banda izquierda ahora con Mariona Caldentei ahí está Mariona se va hacia adentro puede disparar Johanna Gómez buena intervención de fuera hacia adentro de la jugadora de Felanich de la ex-elcoherense que vio la opción de chutar a la portería de Johanna Gómez ahí se zafaba de su par para mandar el balón muy centrado Lucía ojo ahí el error lo puede aprovechar el Barça es Mariona Mariona que habilita a Alexia Alexia el disparo gol, 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 gol... isabel del Barça Error en la salida del balón de Lucía Suárez lo aprovecha Mariona Caldentei que habilita la llegada por banda izquierda Alexia Potellas libre de marca, acaba fusilando la portería de Johanna Gómez marca Alexia el primer gol de la temporada 2019-2020 marca el Barça minuto 8 de partido gol de Alexia Barça 1, tacón 0 definición impecable de la jugadora de Mollet para batir a Johanna Gómez y hacer rugir el estadio Johan Cruyff en este primer partido del combinado femenino del Barça, en este estadio adelantándose con este gol de Alexia Putellas en un error clamoroso de Lucía Suárez en la salida de balón del equipo tacónero Andrea Pereira vuelve a dominar el Barça, ahora la posición de esférico Mappi por dentro con Patria y Jarro, suelta el cuero y descarga para Andrea Pereira, está jugando hacia la banda derecha hacia el costado de Marta Torrejón viene a incrustarse entre centrales Patria para la iniciación abiertas tanto Andrea Pereira como Mappi Caldentei la pierde la recupera Casi tienta a jugar con Esther Martín Hugo Gagu abriendo la banda izquierda para el despliegue de Esther Martín pero no va a llegar la lateral zurda del conjunto madrileño la ex de la Solana renovada hasta 2021 con el conjunto de el club deportivo tacón Andrea Pereira jugando para Mappi en el balcón de su área ahí atacaba ya en la presión Kosovare Aslani la otra internacional por Suecia que tiene el club deportivo tacón junto con Sofía Jacobsen Aslani ex del Linkoping también estuvo en el Paris Saint Germain en su día y Jacobsen que viene del Montpellier de la liga francesa Montpellier que está a la sombra sobre todo de los dos grandes que son el Paris Saint Germain y Olympique de Lyon pero del balón precisamente Jacobsen se la regala Mappi esta es Aitana Montmartre abre hacia el flanco derecho para que entre Caroline Graham Hansen habilita a la noruega ahí está ya con la marca pegada con Esther Martín sigue Hansen gana línea de fondo el cintro muy pasado no va a llegar Mariona o va a intentar salgarla por lo menos lo hace finalmente Mariona Caldentei ante Samara Ortiz cuando el Barça Aitana juega atrás para Mappi León Mappi que no lo ve claro por dentro en horizontal con Andrea Pereira que cambia hacia el flanco izquierdo ahí está Mariona se le queda corto el pase está Samara presionando también en esta zona saca el balón como puede la lateral diestra salta a la marca rápidamente Mappi no puede desactivar ahí Aslany al suelo recupera Patri de Jarro limpio el balón Patri abriendo para Mariona puede llegar otra aproximación del Barça junto a Alexia Alexia para Aitana Mappi está abriendo más a la banda derecha para Torrejón el centro Torrejón para Ushuala dentro del área se lo orienta Ushuala sale Yohana Gómez ya estaba evitando el que podía ser el segundo tanto del Barça buena acción ahora del conjunto Luz Cortés buena acción en la génesis de la jugada con el centro de Marta Torrejón no le pega bien ahí porque el control no fue bueno previamente de Asisa Toshuala y se defenestró por completo la opción del Barça de marcar el segundo ahí está Slani busca el balón por delante de ella Jessica Martínez pero ahí se le acaban fundiendo los plomos a la jugadora sueca recupera Mariona Caldentey se le da atrás para Mapi Mapi abriendo la banda para Marta Torrejón está jugando un cortito para Andrea Pereira Pereira y Mapi León que estuvieron en la concentración de Jorge Vilda de la selección española en el partido que jugó amistoso contra Francia en Clemón Ferran y que la roja perdió por dos goles a cero casi habilitando la llegada por banda izquierda de Ibogagu que se deja caer por la banda la inglesa delante de Marta Torrejón toca Marta Torrejón será córner el primero del partido será para el club deportivo tajón está preparada para ejecutar el balón desde la esquina el conjunto madrileño está Jacobson está también en Kioma Obogagu preparada para la zona de remate hay hasta cinco unidades también está Aureli casi vigilada por Patri Guijarro por Andrea Pereira ahí va el envío muy cerrado fácil para Sandra Españos fácil para la arquera de Alicante que manda el largo demasiado largo corta Esther Martín jugando con Aslani Aslani delante de Marta Torrejón jugando y combinando en cortito ahí intenta salir de esta zona la paraguaya la ex del santos Jessica Martínez pero al final no puede combinar con su compañera Esther Martín que aprieta este balón queda suelto es para Intana Matí recupera el esférico el FC Barcelona Torrejón Pereira anda el balón largo toca de cabeza Mariona Caldentei revienta el cuero Ainhoa Franco toca de cabeza Marta Torrejón intenta bajar a alguien al piso este balón al final es el Barça con Aitana Graham alta de Esther Martín en la pelea por el esférico saca rápido la Internacional por Noruega y nominada al de Best nominada entre la 55 al once ideal de la FIFA como un cambio de orientación ahora para la Asesato Shoala ahí está la Internacional por Nigeria está fuera de juego lo pitó muy tarde la colegiada Paola Cebollada de aquí la reclamación de la jugadora africana del Barça cuando Johanna Gómez con Lucía Suárez del error de la 23 del tacón llegó el primer gol del Barça propició la recuperación de Mariana y luego deshabilitaba Alexia Potellas para definir con la zurda Aitana abre banda derecha para Mariana Caldente y la cambia toda pero le va a quedar algo larga no va a llegar a Shisato Shoala a este balón será portería para Johanna Gómez estaba la acción estaba la acción en la que Shoala estaba por muy poquito adelantada pero ya más allá de la reclamación por el fuera de juego en sí era sobre todo por la demora en la que había llegado la advertencia de la colegiada José Balón para Sandra Paños no llega Jacobson rápida la ex del Levante internacional por España para cortocircuitizar la acción del club deportivo tacón Aitana corta el balón Patrick Harrod falta llega tarde ahí sobre Jessica Martínez la jugadora balear del Barça se adelantó la delantera paraguaya del tacón será golpe franco para el equipo de David Azmar está colocando la barrera defensiva a Sandra Paños Jessica Martínez que fue la que marcó los dos goles que dieron la vuelta a la eliminatoria contra el conjunto extremeño del Santa Teresa que también estuvo en la máxima categoría del fútbol español durante unas cuantas temporadas y que propició el ascenso de este equipo fundado hace muy poco el 12 de septiembre de 2014 y compitiendo desde el 2016 Jessica Martínez la que está preparada para patear el cuero ahí va con pierna derecha le pega Jessica a la derecha de la portería de Sandra Paños había adivinado bien la licantina por si acaso este balón iba dirigido a la portería de la dorsal número 11 Jessica Martínez saca el largo Leila pelea Alexia poniendo el cuerpo antes Jessica viene a ayudar también casi juega hacia la banda para Sofía Jacobson se quiere enfrentar en el duelo uno contra uno con Leila ahí con la potencia que tiene la sueca al centro finalmente directamente a Sandra Paños que juega ya directamente para Alexia ahora jugando por dentro Mariona dejando el carril libre a Leila que ya ha hecho algún intento de subir la banda Torrejón jugando con Caroline Graham Hansen Torrejón atrás para Andrea Pereira está desahogando el juego hacia la zona de Mappi recibe la presión de Aslani está con Alexia va filtrando el balón para Mariona Caldentey corta Samara Ortiz otra vez balón para el Barça que no le dura nada al club deportivo tapón en el esférico Mappi León cambia todo pero corta a Esther Martín va a quedar a Marta Torrejón que deja que salga este balón queda para el equipo de Yus Cortés este minuto 17 ya de la primera parte en el estadio de Johan Cruyff el Barça que va ganando y ahí de momento sería el primer equipo de el Barça que ganaría en este estadio ahora mismo porque en el partido inaugural entre los juveniles masculinos de Ajax y Barça perdió el Barça 0-2 contra el conjunto del Ajax y en el partido de la segunda división B masculina entre el Barça y el Nastic empataron a 2 así pues el Barça puede ser el primer equipo en ganar en el nuevo feo de azulgrana balón largo para Graham Hansen sale otra vez midiendo Johanna Gómez ojo que le queda el balón corto a punto de llegar Oshuala pero hay falta había falta previamente a favor del equipo Cule primera maría del partido se la lleva Esther Martín habla con ella Malena Ortiz ahí está la acción en la que entiende que va con la plancha seguramente con el pie demasiado elevado aunque no llega a tocar a Oshuala Esther Martín pero se lleva la primera maría del partido en todo caso anotada en el minuto 18 de partido el Barça que va a gozar ahora de una acción a balón parado hablaba con la colegiada una de las capitanas Malena Ortiz sobre la precocidad de esta tarjeta amarilla mostrada Esther Martín ahí va Hansen la bota al segundo palo pelota templadita toca Alexia la despeja Jessica Martínez el balón de Patriarro dentro para Oshuala directamente Johanna Gómez Lucía Suárez fue la que tocó parecía por un momento que se podía ir el balón hacia adentro de su portería en el intento de despeje de la central del club deportivo tacón la tiene el Barça ya con Sandra Paños y Andrea Pereira ahí está la acción repetida por cierto la realización en la que nos muestra como en la mano involuntaria totalmente acaba tocando este balón en forma de despeje Lucía Suárez hacia su portería Mappi combina con Marta Torrejón esta resetea hacia Sandra Paños jugando con Mappi salir de la cueva con mucha parsimonia ahí Mappi León Alexia intenta acelerar el Barça ahora con Caroline Graham Hansen por banda derecha está fuera del juego otro más el Barça está jugando en el alambre con los fueras de juego está Hansen muy conforme con la decisión de la colegiada aragonesa con las auxiliares Sandra Alcoba del Comité Andaluz y Marta Villanueva del Comité Aragonés también igual que Paola Cebollada la principal Pereira y en el marcaje con Jessica Martínez deja pasar el balón Samara se ve atrás Ainhoa Franco para Johanna Gómez Lucía Suárez enseguida ya por Asisa Toshuala manda el balón largo no va a llegar Jessica ni Esther Martín será balón de lateral para el FC Barcelona Pereira cuando ya con Mapi León Barça que el miércoles tiene otro compromiso importante y que viviremos en directo en Barça TV ante la Juventus en Turín en la ida de los 16º de final de la UEFA Women Champions League António equipo ya de nivel también igual que hoy dos primeros test que tiene el equipo de Jus Cortés y de envergadura de entidad Mapi para Patri siempre dando la salida desde dentro incrustándose entre centrales cambia el juego hacia la zona de Caldenté y ya está esperando la Jacobson Leila por dentro Mariona con Alexia esta se la devuelve a Mariona zona de tres cuartos de cancha abre hacia Leila le persigue Samara Ortiz cierra también Jacobson cede atrás para Alexia Alexia con Mariona que ahora se va hacia el centro del ataque Andrea Pereira sale de la cueva abre banda derecha para la llegada de Marta Torrejón estirando la banda Graham Bordendro sigue Graham Hans en el centro toca Esther Martín acaba siendo córner para el Fútbol Club Barcelona aplaude el Johan Cruyff saque de esquina a la izquierda del conjunto madrileño a cargo de Graham Juan Cortos la devuelve Mariona Mariona en el vértice cede atrás para Itana le pega muy mordido al balón la saca Jessica Martínez la pelea Aslani descarga para Hugo Gagu vale viene a la corrección Leila y reinicia la acción con Sandra Paños Pereira Pereira con Itana Bonmatí Bonmatí jugando para Mapi Mapi Rasean horizontal para Andrea Marta Torrejón jugando con Andrea Pereira zona de tres cuartos tira la primera línea de presión el equipo de David Aznar ojo Alexia que me dio unas manos ahí de Malena Ortiz desde la colegiada que siga el juego Jessica Martínez combina con Jacobson Jacobson banda derecha para la llegada de Kassi va a poner el centro finalmente se frena el Barça ya está recolocado totalmente en defensa ahí va Jacobson pone el centro el segundo palo se eleva a Ibogagu sale Marta Torrejón bien con la peinada Graham que baja para recibir el balón inicia otra vez con Andrea Pereira que le manda un balón largo la mata con el pecho la baja al piso Mariona Caldentei pero se la regala que así había falta de Esther Martín estaba también ahí no a Franco por si acaso en la marca de Mariona Caldentei balón para el Barça Hansen Torrejón cuando para Mapi León cruzando hacia la hacia la zona soleada del campo Torrejón manda el balón largo para la llegada de Mariona Caldentei otra vez midiendo bien Johanna Gómez pero jugando con fuego manda con un testarazo el balón fuera del campo la lateral para el equipo del Barça Hansen gana línea de fondo por el centro muy tenso no llega Johanna ha intentado hacer una media chilena no ha calculado bien la nigeriana saque de lateral para el club deportivo tacón siempre que sale Hansen por el carril de derecho pasa algo es un auténtico martillo pilón la noruega casi al suelo ante Aitana recupera la jugadora catalana de San Pedro de Rivas banda el balón largo para Caroline Graham Hansen ahí está la internacional por Noruega ya le espera Esther Martín quería filtrar el balón por dentro del doblada Marta Torrejón tocó la lateral cerda del tacón y saque de banda para el Barça pasa que gana desde el minuto 7 con el gol de Alexia Putellas dominando ya en el electrónico de este estadio Johan Cruyff Mappi presiona Jessica Martínez balón largo buscando Oshuala corta Samara queda el balón corto se le puede abrir la opción a Oshuala Alexia para Mariona Mariona puede atacar puede disparar Johanna Gómez para donde Johanna Gómez sigue vivo el balón aún para Mariona ante Samara ahí está haciendo bailar a la lateral diestra sigue sin decidir aún dónde querer el balón atrás asegurarlo el Barça Andrea Pereira banda derecha para Hansen tiene delante Kioma Obagagu cuando ya para Marta Torrejón cruza y protege el balón Esther Martín ojo Marta Torrejón a punto de robar sale Johanna Gómez acaba haciéndose con el balón hay falta de Marta Torrejón sobre la arquera del Club Deportivo Atacón una acción en la que ha jugado con fuego Esther Martín protegiendo este balón que no acaba de salir a punto de robarle la cartera a Marta Torrejón y Johanna Gómez finalmente para bloquear ahí va a mandar el balón largo falta Torrejón se eleva por encima de Jessica Martínez pero le queda el cuero a Jacobson está estira por la banda izquierda Obagagu están fuera de juego también la jugadora inglesa la ex del Arsenal tres veces internacionales con la selección inglesa un gol anotado en tres partidos internacional aunque jugó con las categorías inferiores también de la selección norteamericana Chioma Obogagu nacida en Londres el año 92 también recién llegada este año al Club Deportivo Atacón Mappi presionada por Kosovare Aslani cambió hacia la zona atacante para Aitana está sola en el 1 contra 1 y Aitana al disparo Aitana gol 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 de Aitana Bombatí había una auténtica autopista por el centro estaba libre de marca Aitana Bombatí el balón medido hacia el centro de la defensa del club del Urtego Atacón y la definición excelsa de la desampera de Rivas que bate a Johanna Gómez y marca el segundo gol del partido el segundo del Barça 27 de la primera parte ahora marca Itana Bonmatí Barça 2, tacón 0 Qué balón le ha puesto creo que era Alexia Putellas a la espalda de las centrales que no han estado seguramente en su mejor momento para habilitar a Itana Bonmatí que ha entrado libre de marca y en el uno contra uno ha definido a la perfección ante Johanna Gómez que no ha podido hacer nada para evitar el segundo tanto del partido, el segundo tanto para el conjunto Kule desde llegar a la media hora de partido el Barça se planta ya con el 2 a 0 en el electrónico Patri dando salida por el centro y abriendo centrales del conjunto de Yus Cortés Jalajam dejando el carril abierto para Marta Torrejón tiene que perseguirle Bogagu el balón para Ushua la cruza a Inoa Franco la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino y Atlético de Madrid titular en el club deportivo tacón en el día de hoy casi cruza bien la jugadora Gala Estén Martín y Bogagu cuando para Jessica Martínez corta Andrea Pereira Alexia una presión pospérdida a Joyo Hanna Gómez sale bien antes de que llegase Sissato Shuala unas imprecisiones en la defensa del club de Ortivo Tacón que de momento le está costando dos goles en contra Lucia manda el balón largo para Jakobson ahí fuera de juego de la Internacional por Suecia Sofía Jakobson 107 partidos con la Internacional 19 goles con la elástica sueca 50 goles la balan en el Montpellier Patri toca Slani corta Kassi y Bogagu cuando para Kassi Kassi que ve como le corta el cuero Marta Torrejón intenta ponerla lisa a Jessica Martínez se pasa de frenada se la queda Itana Bonmaty cambio radical para desconfeccionar hacia la zona de Mariona Caldentei pero toca Samara se le fue el control le da el botón del reset para que arranque Yohana Gómez es atrás está Yohana ha llegado una arquera procedente del Ray Vallecano como es Ana Vallés esta temporada pero sigue siendo titular la misma portera del ascenso Yohana Gómez la ex el Guadamur también renovada hasta 2021 con el equipo taconero Mariona balón atrás para Martí León hay que corregir la posición el pase no era muy bueno pero no había nadie en la zona acechando este balón cuando ya con Andrea Pereira Alexia que baja a recibir la persecución ahí de la marca con Casi manda el balón hacia la zona de Andrea Pereira el Barça que ha mandado 10 jugadoras internacionales por España el balón largo para Hansen va a llegar Yohana Gómez otra vez midiendo muy bien estos balones divididos la mando fuera de lateral será a favor del Barça vencíamos 10 jugadoras han ido para el partido mixtoso contra Francia en Clemont Ferran donde ganó la selección gala 2 a 0 España fue un titular Españos o Leila por ejemplo Andrea Sánchez Falcón se ve en la segunda mitad está hoy en el banquillo el ex Atlético de Madrid que ha vuelto al Barça Alexia fue un titular también Patrick Guijarro y Mariona Caldente y Aitana también entró en la segunda mitad que no disputó ningún minuto fue Viclosada que hoy está fuera de la convocatoria por lesión en los esquiotibiales y su pierna izquierda saca de lateral Esther Martín tocaba Malena Ortiz baja el balón Jessica tiene delante Andrea Pereira y Bogago que combina con Aslani pero el balón demasiado largo para Jacobson muere a los pies de Sandra Paños Mappi por dentro jugando en el disco central con Aitana está en medio la colegiada que para el juego porque estaba ya obstruyendo en este caso la jugada del FC Barcelona y ahora un bote neutral pocas veces se ve este tipo de jugadas porque ha sido una defensora más el club deportivo Tacona y para Aitana Bombatí que no ha podido sortear la colegiada y con buen criterio ha hecho un bote neutral ha parado el juego ahí va Graham se va por fuera deja sentada Esther Martín dentro del área el centro para Alexia saca Johanna Gómez ya peligrosísima la llegada del FC Barcelona en otro desequilibrio más de los que le hemos visto ya en pretemporada en la cova cataluña de Caroline Graham Hansen Patry cambia hacia la zona del flanco derecho para Caroline Graham Hansen cede atrás para Marta Dorrejón y esta reinicia otra vez con Andrea Pereira Pereira en horizontal con Mappi manda la dragonesa arriba para Alexia no hay fuera del juego si hay fuera del juego la parecía ligeramente adelantada Alexia que no protesta que ha tenido el placer de marcar el primer gol de la historia de la sección femenina en este estadio Johan Cruyff Alexia Putellas y esta es la última jugada como desborda por banda Caroline Graham Hansen y luego Alexia no define como ha hecho en el primer gol ante Johanna Gómez mandó abajo a los pies de la arquera del club deportivo tacón Pereira Patry para Mappi Mappi cruza divisoria ya en territorio del club deportivo tacón Patry atrás mandó para Andrea Pereira es Marga Torrejón manda el hueco para Hansen por Ester Martín protege Ester Martín al final será portería del equipo visitante ahora protegió bien Ester Martín no tuvo ningún sobresalto como en la acción anterior con Marta Torrejón está David Azmar entre otros sitios por los que ha pasado estuvo en la selección madrileña sub-18 fue segundo de José Bordalás en el Getafe también el equipo masculino de primera división técnico con ya bastante recorrido y larga experiencia en los banquillos Marta Torrejón jugando con Hansen pegada a la cal Fie Hansen ante Ester Martín vuelve a encararse con ella le gana el duelo el centro gol 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 no es el día de Lucía Suárez en el centro de Graham Hansen que vuelve a dejar sentada otra vez Aster Martín Pozuelo y el centro al final lateral que lo acaba tocando Lucía Suárez con el objetivo de despejar el balón acaba metiéndosele en propia puerta coge a contrapi Johanna Gómez marca al Barça al tercero por desgracia del club de Bordugo tacón marca Lucía Suárez Barça 3 tacón 0 está la acción en la que quiere despejar Lucía Suárez y acaba metiéndose el gol en la propia portería está Lucía da el balón largo para Jessica Martínez corre a por el balón también con una exhalación Andrea Pereira no puede salvarlo será saque de portería para el Barça se enfada la paraguaya Axel Santos por no haber llegado a este balón el Barça aparte de las 10 internacionales por España tuvo la pérdida de Van der Graaff con Holanda que marcó un gol por cierto en los dos partidos clasificatorios el gol contra Turquía el primero donde fue titular disputó 64 minutos contra Estonia en la victoria 7 a 0 de las holandesas Hansen también jugó con Noruega Oshuala como hemos dicho también jugó con Nigeria clasificatorio contra Argelia al que doblegó 0-2 y 1-0 para los Juegos Olímpicos de Japón de Tokio el balón para Oshuala dentro del área el disparo al palo al palo Oshuala encontró un balón franco dentro del área la mandó al palo y ojo ahora la falta de Esther Martín ojo que tiene una cartulina ahí a la lateral izquierda del club de Bortivo Tacón que acabó derribando a Hansen es que al final a Hansen le hace un blocaje o prácticamente se te va a escurrir en todas las jugadas es un auténtico puñal por la banda Caroline Graham Hansen se enfada y mucho la noruega y esta es la acción anterior en la que Oshuala encuentra un balón muerto dentro del área y la manda al poste izquierdo de Johanna Gómez va a votar el escérico Hansen palmas en el estadio Johan Cruyff ahí va la acción el centro dentro del área se le queda enganchada Mapi León Oshuala no puede tampoco contactar el cuero la saca Uagagu a punto de llegar el cuarto tanto Patri atrás vuelta a empezar con Andrea que cerraba en el círculo central Mariona jugando con Alexia lesiona Slani jugando con Mapi Mapi con Alexia Alexia para Patri quiere hacerse un hueco para el disparo y a filtrar el balón para Karoling Graham Hansen no lo consigue la lleva finalmente Choma Ibogagu por banda izquierda Jessica Ibogagu ahora buena combinación de las dos jugadoras el tacón fuera juega Slani ahí nos entendieron con Jessica Martínez Andrea Pereira que recupera el balón una jugada tanto estrambótica Jessica Martínez acabó resbalando saca el balón por el flanco izquierdo el Barça ahora con Leila Mapi presiona Slani de atrás para Sandra Paños no quiere saber nada del asunto la manda hacia la zona de Marta Torrejón con la cabeza Bundio Mandaltar con Hansen corta Esther Jessica viene Alexia esta es Malena Ortiz voy a combinar con Kosovar Slani no lo consigue recupera el Barça balón para Sandra Paños está jugando con Mapi Patri por cierto hoy no están convocadas Claudia Pina Carrar Mengol y Candela Andújar Carrar Mengol que ha subido esta temporada del B junto con Daya Codina que si está en la convocatoria está en el banquillo Cocas sigue quería penetrar por el costado derecho cruza bien Mapi León y saca el balón de manera aseada Mapi para Alexia al suelo Alexia no hay falta si hay falta falta sobre la jugadora del Barça falta de la capitana Malena Ortiz esta acción que vemos repetida sobre Alexia Putellas punto 40 ya de la primera parte de momento el Barça que va está haciendo los deberes va ganando 3 a 0 en este encuentro contra el club deportivo tacón balón largo para Hansen orientar el balón pero no es bueno el primer control dentro del área ante Ser Martín sigue Hansen desborda por fuera otra vez en centro Schoala no llega y Mariona gol, 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 gol Gol de Mariona Caldentei marca el cuarto el Barça minuto 40 de partido lluvia de goles en el Johan Cruyff llegada otra vez más como Martillo Pilon que es Caroline Graham Hansen hoy tendrá pesadillas Esther Martín con la jugadora noruega no llega Schoala pero si Mariona Caldentei al centro para mandar el balón acompañarlo al final al fondo de la portería de Johanna Gómez y subir el cuarto en el electrónico marca el Barça 41 de partido Barça 4 tacón 0 está Mariona Caldentei con la caña preparada y acaba finalizando esta acción en la que Hansen otra vez ha vuelto a salirse por la banda derecha falta sobre Mariona por atrás para Mappi Mappi jugando con Andrea Pereira el Barça que gana de manera holgada este partido en el 41 de encuentro Andrea para Hansen ahora se viene hacia adentro dejando la banda libre para Marta Torrejón Aitana para Mappi León Alexia pisa el cuero Alexia juega con Mariona le queda corto corta Malena Ortiz este esférico de Aslani cruza por la zona de Jessica corta Marta Torrejón pero la queda Malena Ortiz peleando con una jabata sale Andrea Pereira para cortar por Lozano y recupera el balón para el Barça Hansen Oshoala no hay fuera de juego si Oshoala se va hacia adentro Oshoala le persigue Lucía Suárez si Oshoala más Oshoala Oshoala no llega al gol por muy poco a punto de marcar Oshoala que había regateado hasta la portera Yohana Gómez y al final creo que ese Malena Ortiz la que ha llegado para salvar el balón Ainhoa Franco perdón porque se había escurrido ya de Lucía Suárez es Ainhoa Franco la que se come luego el poste el balón es saque de esquina pero Oshoala que potencia que velocidad tuvo que dar un poco un rodeo porque se fue un poco escorada al recibir el balón se fue Lucía Suárez por piernas y cuando regateó Yohana Gómez el balón que lo acabó sacando Ainhoa Franco de la misma línea de gol bueno pues increíble el Barça a punto de llegar el quinto Hansen no se entiende con Mariona se la queda Chuma y Bogagu la enganchada ahí con Mariona recupera Mariona pero había falta de la delantera inglesa del club deportivo tacón Yus Cortés viéndolo desde el banquillo sentado la falta que va a votar el conjunto azulgrana acerca de llegar al descanso en este partido que domina al Barça de momento de manera muy clara saca en corto Hansen para Alexia Alexia para Hansen va a poner el centro Hansen ahora muy picadito la saca Esther Martín se la queda Alexia el vértice la cuelga hacia el otro costado Aitán al suelo con Marta Torrejón Mappi le pegaba con la zurda desde muy lejos sale ahora el club deportivo tacón con Mariana Ortiz contactando con Aslani se choca Aslani el balón queda suelto no llega Jacobson pero había falta previa había falta previa y amarilla para Leila Oaxavi pues segunda amonestada del partido dos laterales de izquierda Esther Martín y Leila Oaxavi esta acción en la que ha derribado Mariana Ortiz a la capitana del club deportivo tacón la lateral zurda del FC Barcelona Ainhoa balón largo Jessica Martínez había falta en ataque de la jugada paraguaya dice la colegiada que no hay tiempo para más final de la primera parte el Barça que gana 4 a 0 de manera muy holgada este primer partido de la primera de Verdrol este primer partido de la temporada 2019-2020 abrió el marcador Alexia Potellas y el Barça que de momento gana como decíamos en este primer partido de liga entre el club deportivo tacón volveremos en cuanto empiece la segunda mitad hasta ahora aplausos ¡Gracias! 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 Esa y no a Franco, perdón, la jugadora que se ha hecho daño Y la que ha cortado, no, Lucía Suárez Sobre todo se ha hecho daño Viendo desde este plano con Johanna Gómez Ha impactado con la Parte de la plancha Con los tacos A la zona oblicua Zona abdominal ahí de La defensora del Tacón, la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino de Atlético de Madrid Ainhoa Franco Que parece que se puede recuperar Felizmente Ha sido un golpe ahí Fortuito totalmente de Su compañera Johanna Gómez En el intento de despeje Este balón lateral que proponía Caroline Graham Hansen Se vuelve a jugar en el estadio Johan Cruyff, Mappi Con Torrejón Hansen que arranca ahora Habilitada, ojo que se puede meter dentro del área A través del cintro, la saca ahora sí Lucía Suárez Estaba preparada ya con el La caña preparada Sato Shoala Corta Mappi Con la testa Alexia Pelea Alexia Ante la recién ingresada Gemma Prieto Se da el balón atrás para Johanna Gómez Está combinando con Ainhoa Manda el balón largo Jacobson Corta Leila Oaxavi Justo delante del banquillo de Yus Cortés Aslani Al suelo Había falta de Mariona Caldentei Salía Chicard también Mappi León Y vuelve a jugar el Tacón con Jacobson Ante Leila Seguiría por fuera Jacobson No lo consiguió Se hizo un lío ahí la Internacional por Suecia Sirve el balón el Barça Ya con Mappi Aitana No llega Aitana La saque de banda Para el conjunto culé Cinco minutos ya De esta segunda parte El Barça que gana de momento Con un resultado Abultado de 4 a 0 Al club deportivo Tacón Alexia Se orienta hacia la zona izquierda Sale Alexia Con falta Falta de Samara Ortiz Sobre la jugadora Amoyet del Vallés Ahí vemos a David Aznar Preocupado evidentemente Por el estado en el que Está el partido Ahora mismo Con este 4 a 0 En contra Pereira Con Marta Torrejón Torrejón buscando la espalda De las centrales No atacó A Sato Shogala Viene a recibir Samara Ortiz Deja para Johanna Que la revienta Ante la presión De la delantera del Barça Mappi Mariona Aguanta bien Mariona de espalda Ante Malena Ortiz Sigue Alexia Propir del balón Ante Ainhoa Franco El cambio de orientación Hacia la zona De Jacobson Ante Leila Viene Leila Apretando rápido Y consigue robar el balón Aplaude el estadio Johan Cruyff Ojo Mappi Leona Ahí se lía En esta salida de balón Con Aslani Y Jacobson Apretándola Exactamente Leila Por el costado Con Mariona Encima Ahí Samara Ortiz Viene Para intentar Malena Bañar este balón Adicionalmente Leila Con Mappi Falta previa Será esférico Y posesión Para el Barça Que va a hacer Un doble cambio Jennifer Hermoso Y Andrea Sánchez Falcón Jennifer Hermoso Que reaparece Después de una larga lesión Que la ha tenido Prácticamente Toda la pretemporada Lejos de Los terrenos de juego Y entrará En esta Segunda mitad Junto con la Ex-Atlético de Madrid También llegada esta temporada Dos jugadoras Que ya fueron del Barça En su día Y que pasaron Por Atlético de Madrid Las dos Jennifer Hermoso También pasó Por el Paris Saint-Germain Después del Barça Leila Oaxavi Una de las que Abandona el campo Y así Satoshuala Bueno pues Nueve por nueve Mientras que Falcón Seguramente jugará Lateral izquierda Donde ya jugó En la Copa Cataluña Algunos minutos La jugadora canaria Con también Bastante desborde Y mucha proyección Y un ataque Pues dos cambios De una atacada Echollius Cortés Uno de momento David Aznar Mappi Toca a Mariana Le queda corto No llega Alexia Jessica Martínez Que Gemma Prieto Perdón Que tocaba el balón Haciendo una ruleta Le cae Le cae El balón a Jacobson El centro Y el gol Y el gol De El club deportivo Tacón Centro de Jacobson Y Jessica Martínez Que pone la cabeza Con una plasticidad Tremenda Para mandarla Con el giro de cuello Perfecto Hacia la zona Donde no puede llegar Sandra Paños Marca el tacón Centro de Jacobson Cabezazo de La Paraguay A Jessica Martínez Y anota el primer Tanto del club deportivo Tacón Bueno pues 4 a 1 Está la repetición Del centro lateral Y el gol de Jessica Martínez En el 8 de la segunda mitad De momento Bueno pues Es el gol del honor Pero Está claro que el Barça Tiene que seguir Con la misma intensidad Porque El partido Aún Es largo Que da mucha tela Que cortar aún En este estadio Johan Cruyff Y evidentemente Que el resultado Hay que cerrarlo Manteniendo la concentración Durante los 90 minutos Bueno pues Primer gol que recibe ya En esta temporada oficial El Barça El segundo Porque ya recibió Uno en la semifinal De la Copa Cataluña Con el Seagüi El gol de Esther Solá Y ahora el segundo gol De Jessica Martínez Desde que ha empezado La temporada oficial Para el Barça Con la Copa Cataluña Que ganó Hace unos días El 24 de agosto Y este primer partido De liga De la primera Iberdrola Falta ahora Por juego peligroso De Patrick Harro La balón Para el club deportivo Tacón Se la queda Hansen Se la queda Hansen Presionaba Esther Martín Se de atrás Pereira Más atrás para Sandra Paños Paños se equivoca La regala Jacobson Ojo Jacobson dentro del área Puede haber peligro Ahí Aslany Corta Viene rápido Patrick Harro Para enmendar el error Y se queda finalmente En los dominios De Sandra Paños Este esférico Hansen Torrejón Aprita Jessica Martínez Se de atrás Para Sandra Paños Pereira Patri Harro Corta Ainhoa Franco Quería atacar el balón Malena Ortiz Pero no vio clara la opción Mapi León Cambio hacia la zona Izquierda Donde ataca ya Mariona Mariona con Alexia Viene la capitana Alexia Dentro del área Sigue Alexia Aguanta Alexia Ante Ainhoa Al centro A punto de llegar Jennifer Hermoso Está bloqueando abajo Yohana Gómez Una intervención ahora De la arquera Del club deportivo Tacón Juan Ainhoa Con Yohana Presiona Jimmy Regala el balón La portera del tacón Aitana Volve el Barça A disponer De la jugada Con Mariona Caldentei Patri Patri Atrás para Mappi Barça Barça reordenándose De nuevo Cuando con Mariona Caldentei Caldentei para Falcón Ahí va Falcón Están fuera de juego Ya la Canaria Muchos fueras de juego En este partido Sobre todo señalados Al fútbol club Barcelona Que ha sido el que ha llevado Ha llevado más el peso El bagaje ofensivo De este partido Será Ainhoa La que ponga en liza Este esférico Para un largo Corta Andrea Sánchez Falcón Ahí falta ahora Falta De casi Con Mariona Ha tenido Buen encontronazo Ahí con la jugadora Del Barça Que no llega a mayores Ahí la colegiada Aragonesa Paola Cebollada Que tiene que Mediar Marta Torrejón Con Hansen Se va Hansen Muy bien De Esther Martín Penetra dentro del área Puede poner el centro La toca Lucía Suárez Se va a córner Es una pesadilla Caroline Graham Hansen Es un auténtico Martillo pilón Por la banda La noruega Sale Lucía Para acabar Mandando el balón A córner Y Hansen Que va a poner el balón Otra vez Desde la esquina Balón para Jenny Mappi Finalmente Johanna Gómez Que bloca el balón Atacado por Mappi Por Marta Torrejón Dos De las baterías aéreas Más fiables Que tiene el equipo De Yus Cortés Ahí está estorbando Un poquito Jacobson Samara Ortiz Presiona Mariona Jacobson Para Samara Samara para Jacobson El balón a punto de salir La saca Falcón Andrea Sánchez Falcón Será banda Para el equipo De David Aznar Saca Samara Para Kosovar Y Aslani Jacobson Saca el centro La corta Mappi Se la queda Andrea Andrea Ahí prolongando Con el tacón Aitana Bonmaty Jenny De espalda Protegiendo Ante Ainhoa Esta es Mariona Jugando con Jenny Antes tenía el número 10 Cuando estuvo en el Barça En las otras temporadas Ojo el balón Ahora para Aitana Bonmaty Estabilitado No hay fuera de juego Sigue Aitana Recorta Aitana Más de Aitana Aitana marcará Aitana Margará Gol, 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 gol de Aitana Bonmaty Otro balón a la espalda de la centrales que no es el día sin duda de las centrales, el tacón y ahí está Abomati que tiene una autopista habilitada para entrar y hacer el uno contra uno a la arquera Yohana Gómez, recorta aunque llegaba Lucía, acaba chocando con Yohana y luego define con la portería vacía, la jugadora de San Pérez de Rivas marca Yohana, Abomati marca el Barça en el 60 de partido, en la hora de partido Barça 5 tacón 1 pase de Jenny con mucha mala baba a la espalda de las centrales del tacón que como decíamos, hoy no es el día están errando en demasía y luego Aitana que define muy bien recortando a Yohana Gómez Lucía que chocó en el intento de bloquear el tiro de Aitana Abomati, acabó chocando con su portería, se llevó la peor parte parece en la zona de la rodilla que ojalá queden un solo golpe bueno pues el Barça que ha puesto el quinto ya en el partido Alexia toca Jacobson será saque de banda para el Barça estuvo más viva, más pícara ahí Alexia que la sueca Alexia con Patrick Guijarro Alexia esta es Andrea Pereira Marta Torrejón cruza divisoria Aitana Abomati que quería entrar de segunda línea el balón para Hansen es muy largo no pudo contactarlo la jugadora escandinava del FC Barcelona será banda para el equipo madrileño ahí está la acción en la que estaba en línea prácticamente milimétrico la posición de Aitana Abomati como define de maravilla ante el recorte a Johanna Gómez no pudo tampoco cortarlo Lucía Suárez Aslani aguanta de espalda Aslani falta de Mapi León achicando ahí a su marca saliendo de su zona de central para intentar cortar Lucía Suárez la cambia toda para la progresión de Samara Ortiz no va a llegar la lateral diestra del club deportivo tacón es banda para el Barça está el banquillo del equipo de David Aznar con Choma Ibogagu que fue sustituida en la media parte estaba en el banquillo descansando y viendo como de momento le caen 5 ya al club deportivo tacón esta estrena en la máxima división del fútbol español en la nueva primera Iberdrola Mapi Valena Ortiz que quería saltar a por la marca sale bien el Barça banda izquierda para que recorra con el balón conducido Andrea Alexia no conecta ahí con como se acaba de entender con Mariona Caldentei y ojo porque ha llegado muy tarde Alexia va a hacerle mucho daño a Malena menuda tarascada que se ha llevado Malena Ortiz ahí Alexia llega tarde llega muy tarde al balón el pisotón es clarísimo de Alexia Putellas que ha podido hacer mucho daño ahí a Malena Ortiz esperemos que no sea nada se disculpa ahí Alexia porque ha visto que ha llegado tarde de manera muy deportiva la capitana del Barça Gemma Prieto cuando ya con Lucía Torrejón Jenny no puede llegar ahí la jugadora Vallecana del Barça Inoa la manda directamente a la zona de MAPI quería luchar por ella Jessica Martínez es Andrea al final llegó la amarilla Alexia por lo tanto son tres amonestadas dos en el Barça Leila y Alexia Leila que ha dejado ya su lugar por Andrea y Esther Martín en el Club Deportivo Tacón la otra jugadora que tiene amarilla en este partido limpio también hay que decirlo Hansen prodiga por la banda Torrejón le queda corto el envío pero por si acaso la banda fuera Jacobson y saldrá Keira Hamroil otro portento en el centro del campo del FC Barcelona más artillería pesada de Luz Cortés que va a poner en el campo buen recorte de Jenny se mete dentro del área Jenny Johanna con los puños la saca Ainhoa Franco despeja el peligro Torrejón Aitana para Patri pone el centro insiste el Barça sale Johanna ojo el balón que queda muerto para Jenny que hace Jenny el disparo bloqueado es Alexia la que manda el balón por encima y la saca finalmente Lucía este esférico que no quería entrar varias intentonas entre Jenny y Alexia y ahí está Alexia que se va a retirar precisamente va a entrar Keira Hamroil que seguramente se va a colocar en el medio centro y dejará Patri y Harro como interior había la duda de si era Patri y Harro bien Keira Hamroil la futbolista que iba a ejercer en el medio centro bueno al final Luis Cortés se decantó por la Balear por la exilcoherense antes que por la exilcoherense lo impide León Hamroil entra en el campo en el 66 o acción para Alexia Botellas que marcó el primer gol de la historia del femenino en el estadio Johan Cruyff felicitada también por su técnico Luis Cortés Mariona Andrea Pereira Pereira deja para Itana que lo puede probar cambia orientación hacia flango izquierdo la mata con el pecho Mariona combina con la entrada de Patri es Jenny al final le pega muy mal echando el cuerpo hacia atrás cayéndose Mariona Caldentei aplaude el público la intención la intentona de Mariona Caldentei esta buena combinación entre el área con Jennifer Hermoso previo centro de Patri y Jarro como descarga ahí Jenny de espalda portería es talento puro innato esta Inoa intenta salir de la cueva Samara pegada a la cal se la regala Hamroil el balón que maniobra la francesa Andrea que se lleva largo este balón recupera casi Gemma Prieto abre hacia el flanco izquierdo donde está Jacobson ahora cambiada de perfil ahí se va a medir con Torrejón se va hacia adentro el disparo de Jacobson se va muy desviado por encima de la portería de Sandra Paños el Barça ha hecho tres cambios ya Marina Martín ahora va a entrar en el lugar de Lucía Suárez entra con el dorsal 16 Marina Martín pues es el segundo cambio en el tacón ha entrado antes Gemma Prieto Borchema Ibogagu le quedan dos cambios por lo tanto al técnico David Aznar el Barça que ha hecho tres ya en lo que va de partido le queda uno a Yus Cortés aún por realizar o por agotar si es que quiere evidentemente Marta Torrejón atrás para Sandra Paños presiona Aslani como punta de lanza de la presión del equipo tacónero Amroui ahí va casi también con la plancha dijo la colegiada entendió que no había nada punible abre Jenny para habilitar por el carril entrando con una exhalación Andrea al centro de Andrea Mariona la manda fuera con la cabeza lástima otra más de Mariona que se va al limbo la primera con la pierna derecha y está con la testa buen centro en todo caso de Andrea Sánchez Falcón ojo ahora la acción de Jessica bien Andrea corrigiendo ahí para acabar solucionando el problema Amroui con Mariona Mappi Amroui cuando con Mariona Caldentei está con Mappi León Juan Corto con Andrea Pereira Andrea para Marta Torrejón esta es Andrea Patry Patry aguanta bien ahí el envite de Marina Martín sale el balón hacia la zona de Johanna ojo que deja el marco desbarnecido Patry y Jarro el público que está avisando de que la portería estaba vacía ahora ya no llegó Johanna Gómez finalmente Esther Martín quería cortar pero se la queda Graham Caroline Graham Hansen Torrejón Aitana jugando con Amroui retrasa para Mappi León jugando con Andrea Pereira Marta Torrejón Aitana presiona casi la ex del Atlético de Madrid juega Mariona ahí está Mariona le quería hacer un caño a Malena Ortiz Jenny para Mariona buena combinación ahora entre la 7 y la 9 del Barça bordeando el área se mete dentro Mariona así que Mariona se escurre bien de la marca al centro gol 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 de Hansen gol 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 del Barça marca Caroline Graham Hansen pero la jugada es para enmarcar de Mariona Caldentei medio tres cuartos de goles de la Balear que jugada de Mariona Caldentei en una previa combinación con Jennifer Hermoso primero intentando el caño o con caño incluido directamente para Jennifer Hermoso esta acción en la que se la devuelve la madrileña y luego dentro del área haciendo sus diabluras Mariona Caldentei se zafa perfecto de Marina Martín que acaba de entrar al campo y el centro para Caroline Graham Hansen que libre de marca solo tiene que empujar el balón al fondo de la portería Johanna Gómez y poner el sexto en el partido set del Barça en el 71 Barça 6 tacón 1 Marca Caroline Graham Hansen Pereira atrás para Sandra Paños duro golpe y al que le ha asestado con este sexto gol el Barça al club deportivo tacón Guijarro cambiando de costado para Torrejón está para Hansen pegada a la lateral se va Hansen de Esther Martín una vez más combina con Jenny Aitana con el exterior de su bota mandando el balón a Mappi Mappi con Andrea pegada a la cal también abriendo el campo haciéndolo ancho buena combinación con Mariona habilita Andrea Andrea Jenny gol 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 del Barça marca Jennifer Hermoso que es entrar y vestar el santo marca su primer gol esta temporada la jugadora Vallecana del FC Barcelona en su reentré al equipo culé en una jugada otra vez más de Mariona iniciada por Mariona Caldentei secundada por Andrea Sánchez Falcón y finalizada por Jennifer Hermoso llega en un abrir y cerrar de ojos dos goles para el Barça para poner en el 72 ese partido el 7 a 1 ante el club de Bordibotacón la primera se la saca Johanna Gómez pero luego muy avispada muy atenta en el rechazo Jennifer Hermoso para colocar el séptimo gol se va a Samara entre la Patricia Carballo con el Opsal 12 y entrará Lorena Navarro también la jovencísima delantera se va Jessica Martínez cuatro cambios agotados por lo tanto ya en el club de Bordibotacón entra Lorena destacada jugadora en las categorías inferiores de la española se va la paraguaya la jugadora que dio los dos goles del ascenso del Santa Teresa remontando un 1-0 de la IA con dos goles en la vuelta y consumando el ascenso también hace el cuarto el Barça ya se retira a Graham Hansen que marcó un gol hace nada entra en su lugar una lateral zurda como Melanie Serrano vamos a ver cómo juega el Barça ahora en el nuevo esquema sobre el campo con este cambio que ha hecho porque se ha ido a una extrema a entrar una lateral que también ha jugado de interior en la época de Xavi Llorens o inclusive de central también la hemos visto algunos minutos esta pretemporada a la jugadora más longeva en la plantilla del FC Barcelona femenino Melanie Serrano la de Lebrija Jenny la pisa Jenny aguanta hasta que finalmente llega Carballo Patricia Carballo el Barça se va a quedar sin jugar aparte de Gema la portera suplente porque no está Pamela Tajona es una de las lesionadas junto con Licky Martens y Vicky Rosada se quedará sin jugar la portera suplente Gema Van der Graag y Laia Kudina en el conjunto de David Aznar no jugará Ariana Arias tampoco María Portolés ni Sara Esquerro ojo el balón para Aitana muchas metros a la defensa ojo Aitana sigue Aitana balón para Jenny gol 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 de Jennifer Hermoso el segundo de la madrileña en una acción otra vez en la que deja muchos metros por detrás de la espalda el equipo del tacón y lo aprovecha Aitana para penetrar y para asistir a Jennifer Hermoso que entraba sola como la una y mandar este balón acompañándolo con mucho mimo al fondo de la portería de Johanna Gómez marca el Barça marca a Jenny yaban dos de las siete del Barça Barça ocho tacón uno con asistencia de Aitana Bumati el Barça que sigue presionando aún quiere el balón quiere más el equipo de Yus Cortés queda un cuarto de hora más o menos para terminar este partido ojo ahí la mala cesión atrás de Marina Martín tiene que salir Johanna Gómez que mide otra cosa no pero medir bien los balones divididos lo hace a las mil maravillas Patri y Jarro atrás para Mappi esta para Andrea Pereira Pereira con Marta Torrejón Pereira Mappi León ahí está Melanie y el balón y el balón para Patrick y Jarro estaban fuera de juego en todo caso el cambio de posiciones ha sido Melanie en el lateral zurdo y Andrea que se ha ido al extremo han dejado de extremos ahora Mariona y a Andrea y en punta Jennifer Hermoso Melanie ha ocupado el lateral izquierdo que tenía primero Leila que luego lo ha cogido Andrea Sánchez Falcón cuando ha entrado y ahora se ha colocado Melanie Serrano una lateral zurda pura y nata falta ahora de Amroy recupera rápidamente a Itana Bombatí no le dura nada el balón al tacón ojo que le puede poner el balón al hueco otra vez con mucho espacio por detrás de la defensa el club deportivo tacón llegó Mariona Caldentei ahí a recibir pero se podía quedar otra vez en el mano a mano con la portera Johanna Gómez que tiene ahora el balón que la patea largo Mappi ha llegado Mappi ahí está Andrea Melanie bien corrigiendo cede atrás presiona Lorena Navarro que está fresca de piernas salta bien el balón el Barça con Marta Torrejón Amroy Torrejón Pereira Mappi por dentro buen balón ahora para Jenny pero otra vez muy bien calculando Johanna Gómez suelta el balón corta Itana Bombatí la queda Mariona descarga para Marta Torrejón Marta para Amroy que ahora se deja caer por el flanco derecho perseguida por Esther Martín ahí no le salió bien el intento de asistencia con el tacón valga la redundancia para habilitar a Marta Torrejón la saque de banda para el equipo de David Aznar que evidentemente no era el debut seguramente que esperaba quizá un Barça que sí podía ser superior por el plantel que tiene el Barça pero está claro que este 8 a 1 quizá no estaban los cálculos del entrenador vamos seguro Amroy Torrejón con Mariona está hacia atrás para Pereira Pereira ante Lorena está Mariona ahora jugando por la zona interior otra vez buscando los desmarques el Barça en la espalda de las defensoras el tacón Melanie para Andrea Andrea que ve como corta finalmente Patricia Carvallo este balón y la manda a Corner saca rápido Andrea Sánchez Falcón para Gini se orienta con la diestra es un pase para Johanna Gómez no tiene ningún problema para embolsar el cuero sacan corto ya con Marina Martín la manda larga va a salir Sandra Paños a por este balón Paños que se mete dentro del área asegura bien con los guantes este balón para iniciar con Melanie Melanie cambio radical hacia el otro flanco Esther Martín que la corta con la cabeza viene Andrea Pereira para poner la circulación para el Barça Mariona Mariona que puede ver a la espalda otra vez a Patria y Jarro ahí afía fuera de juego pero estuvo bien Mariana Ortiz para cortar pero no le dura nada el tacón el balón otra vez para Marta Marta con Mariona sigue Mariona afía fuera de juego levanta al banderín la auxiliar el Barça está jugando al ratón y al gato todo el rato con Club Deportivo Tacón buscando las espaldas de las centrales o de las laterales viendo que hay muchos espacios muchos metros desde las defensoras hasta la portería de Johanna Gómez que prácticamente muchas veces juega como un libero porque sale a cortar balones que muchas veces tendrían que ser de las centrales en fin ahí está Carballo quería conectar con Jacobson buen movimiento ahí fintando con el cuerpo de Andrea saca Casí rápido también saca al Barça este balón Melanie Mappi Mappi con Andrea Pereira Pereira con Amroui Marta Torrejón Amroui que presiona la ex Atlético de Madrid casi la francesa esta es Pereira cuando con Mappi León ahí quiere zafarse de Aslani cambiando el ritmo Mappi se enreda al final Malena Ortiz que la recupera Lorena que la baja cuando con Gemma Prieto Lorena viene Esther Martín también protege el balón Gemma Prieto pero lo pierde viene Mariona para recuperar ahí está Mariona jugando con Melanie se incorpora Melanie al hueco para Mariona Caldentei ojo Mariona que se puede plantar otra vez en el mano a mano sigue Mariona Johanna además bordeando prácticamente al límite del área de la raya que delimita el final del área Johanna Gómez que se la jugó en esta acción en la que Mariona Caldentei otra vez más ganando la espalda a las centrales Jacobson sigue Jacobson dentro del área más es Jacobson Paños a córner viene ahora la acción de fuera hacia adentro trazando la diagonal y finalizando con la pierna izquierda de la sueca y buena manopla ahí de Sandra Paños para mandarla a córner está la estirada de Sandra Paños porque iba ajustada al palo derecho de la portería del Barça esta intentona de la Internacional por Suecia Sofia Jacobson Aslani ahí va Kosovare Aslani el balón para alguna cabeza no puede llegar Marina Martín bien Amrubi que la saca casi que pelea es Aitana Bonmatí se la regala Aslani que venía de la zona de ejecución la cuelga otra vez templadita la saca Marta Torrejón con la cabeza se la va a quedar Andrea Andrea que tiene problemas ahora para salir con el balón controlado corta Hinoa Franco sigue Hinoa Franco se choca con Lorena revienta el balón y corta por los Anomapi León aplaude el público del estadio Johan Cruyff últimos 7 minutos 6 minutos más el descuento Esther Martín manda el balón largo para Aslani sale bien ahora Sandra Paños manda el balón fuera del rectángulo Patricia Carvallo ahí se la regaló Aitana Mariona Mariona viendo como tiene mucho hueco hacia la zona derecha Aitana Bonmatí ahí está a punto de llegar al balón antes Johana que es un libero es una jugadora más en la defensa Johana Gómez en muchas ocasiones en muchas jugadas Aitana combinando con Amruy está más atrás para que reciba a Mappi cargando por el lado izquierdo ahora del ataque del Barça buena acción de Mariona una pareta ahora con Andrea al centro Andrea no llega Jenny va a llegar al final el balón al palo de Aitana Bonmatí el balón al palo de Aitana con la zurda con su perfil no tan bueno pero la mandó al palo otra más el Barça ahí va la carga Andrea al centro de Andrea ahora por arriba no hay nadie para el remate la va a salvar en la otra orilla Marta Torrejón sigue Marta al punto de penalti problemas para sacarle al equipo del tacón Mappi se la queda Mariona Mariona para Mappi Mappi que se frena combina con Jenny desacelera al Barça ahora contemporizando desahoga el juego hacia la zona de Andrea Pereira vuelta a la construcción Andrea ante Casi Amroé que presiona Lorena Navarro ahí está Melanie Jenny mala entrega ahora error no forzado de la madrileña que no conecta con Mariona Caldentei saque de banda para el club deportivo tacón extracción repetida del balón al palo estaba ya merodeando el noveno gol en el Johan Cruyff Mappi sale bien del aprieto ahí con Lorena Navarro Mappi Amroé viene ahí prolongando para Melanie Serrano que intentó ahí sorprender a Johanna Gómez este balón muy largo acá colocando la cancerbera del tacón Esther Martín a la espalda de Pereira que no consigue superar a la ex del Atlético de Madrid del Español Melanie al hueco para Aitana Mappi otra vez más ahí va Aitana sigue Aitana más Aitana Johanna Gómez se fue al suelo para despedir ese balón fuera más del Barça la carga Amroé con Torrejón Jenny Jenny para Mariona sigue Mariona recorta Mariona y fuera de juego el gol no va a subir no va a subir el noveno había fuera de juego de Mariona pero el Barça se está encontrando con una posibilidad increíble de generar ocasiones a la espalda repetimos de las centrales y de las laterales de toda la línea defensiva del tacón ha encontrado una vía importante y una vía de escape la que tiene el tacón sobre todo una gran fisura en las espaldas de las centrales que ataca al Barça porque huele la sangre Melanie con Maffi León Melanie sigue Melanie con Andrea Andrea que se va a meter dentro del área sigue Andrea fuera de juego otra vez con mucha demora la colegiada Paola Cebollada disconforme el público del estadio Johan Cruyff casi fuera de plano pero quizás si por muy poquito estaba Andrea Sandy Falcone aunque claro más que otra vez el el fuera de juego en sí lo que a veces reclama el jugador o el público es la tanta demora en la señalización del del Orsay Johana Gómez domina de primera con Gema Prieto balón al que no va a llegar Esther Martín sace de banda para el Barça un poquita un poquita pelota tiene el equipo del club del Ortegota con Amrowi la devolvía ahí Marta Torrejón ahora están Aslani y Lorena Navarro como jugadoras más adelantadas en el equipo madrileño Melanie jugando con Patri sigue Patri jugando con Melanie y está con Aizana Bomati desahogando para Andrea está con Torrejón Torrejón para Amrowi ahí va Amrowi demasiado largo otra vez más cortando Johana Gómez pero ahí afuera de juego está invalidada la acción por fuera de juego de la jugadora gala del FC Barcelona 4 de añadido nos vamos a ir al 94 en este partido en el que está todo sentenciado ya con este 8 a 1 adultado el resultado sin duda alguna del Barça Jacobson ahí va Jacobson emparejada con Andrea Pereira con el balón para Aslani Aslani por encima del marco de Sandra Paños esta definición con pierna izquierda de la jugadora del tacón ahora es Jacobson que empezó con la banda derecha está ejerciendo por la izquierda desde hace unos minutos Melanie Melanie con Jenny Jenny recibe el balón pero sí parecía que estaba ligeramente adelantada sí que parecía que estaba ligeramente adelantada la sede del Barça que tampoco protesta la colegiada Patricia Carballo atrás para Johanna Gómez Marina Martín Gemma Prieto pelea el balón con una falta de Ambroui ya primer minuto consumido de este añadido con el balón en movimiento rápidamente Gemma Prieto con Johanna ahí no a esta es Marina Martín la cede para Johanna Gómez abriendo hacia la zona de Esther Martín corta por la cabeza Marta Torrejón le va a llegar el balón para Jenny peleaba ya casi la toca Jenny de manera sutil para recuperar el balón Melanie con Andrea Andrea se la asiene con Patricia Carballo hay falta de Andrea un ligero empujón claro delante de la colegiada aragonesa Paola Cebollado Paola Cebollada es balón para el club deportivo Tacón falta de dos minutos para llegar a la 94 que ha decretado la colegiada como tiempo añadido en esta segunda mitad de partido el Barça que empieza con buena andadura con buen pie esta primera de Iberdrola 2019-2020 Mariona la pone Mariona para Jenny ahí está Jenny puede definir Jenny gol 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 hat trick hat trick hat trick de Jennifer Hermoso que marca el noveno gol gol de pura fantasía de Jennifer Hermoso que la puso donde quiso centro de Mariona se pasea por toda la defensa por todo el centro de la defensa del club deportivo Tacón y acaba recibiendo Jenny que busca el mejor perfil para el disparo para la ejecución y bate de Johanna Gómez al palo largo marca Jennifer Hermoso su hat trick tras su reaparición después de la lesión que mejor manera que marcando tres goles en el 93 Barça 9 Tacón uno Mappi Ambroui el Barça se va a quedar a nada de los dos dígitos Jenny saca Jenny de banda toca Patrick y Jarro la devolución no es buena para Melanie se pierde por banda este balón 20 segundos y se va a terminar este partido Patricia Carballo Ambroui que se anticipa a Slani pero se la queda Marina Martín finalmente la sale rebotado este balón a la zona de Mappi es Melanie vamos a ir al 94 esto está acabado Patrick y Jarro Andrea Pereira y final final del partido gana el Barça de manera contundente en este estreno en la primera Iberdrola se saludan Jules Cortes y David Aznar gana el Barça por un contundente con hat-trick de Jennifer Hermoso incluido 9 a 1 como decíamos en esta primera jornada de la primera Iberdrola con mejor pie no podía empezar el Barça con goles de Aitana Bonmaty con goles de Mariona de Mariona Caldentei con gol de Oshuala con 3 de Jennifer Hermoso gol en propia puerta de Lucía Suárez el Barça que gana este primer partido y empieza con convicción esta primera Iberdrola gracias por su atención el miércoles que es ahí Champions hasta luego bueno pues ahí están las jugadoras del FC Barcelona y el tacón saludándose en centro del campo después de este partido en el que el Barça le han dosado 9 a 1 al club que debutaba en la máxima competición del fútbol femenino español rostros de felicidad sin duda alguna en las jugadoras de Lluís Cortés que han colmado un partido muy serio y muy bueno ante un equipo que llegaba muy reforzado tras su ascenso a la primera Iberdrola como es el club deportivo atacón el Barça que es el primer equipo de todas las categorías de todas las secciones que gana en este estado de Johan Cruyff de manera clara además por 9 goles a 1 ahí se saludan Alexia y Jennifer Hermoso en este partido que hemos vivido en directo en Barça TV que tendremos alguna protagonista para escuchar después este duelo entre el Barça y el club deportivo atacón el Barça que ha puesto ya tierra de por medio muy temprano con este tanto que llegaba de Alexia el primero en la Johan Cruyff de las chocas del Barça asistida por Mariana Caldentei pero bueno en centro de Alexia para Aitana Bonmatie que se plantaba ante Johan en la batida el tercer tanto que llegaría por una acción de Graham por la banda una muy buena acción de la Noruega desbordando ser Martín Pozuelo y luego Lucía Suárez que tenía la mala fortuna de meterse el gol en propia era el 3 a 0 y no llevamos ni 30 minutos ese partido balón para Graham otra vez haciendo de la suya sus diabluras por la banda se zafa otra vez de ser Martín Pozuelo llega a línea de fondo no llega a Ushuala pero sí Mariona para matar el balón era el 4 a 0 se podía reponer el equipo del tacón en la segunda mitad con este gol buen centro de Jacobson y buena definición de Jessica Martínez la paraguaya ha sido un espejismo porque luego el Barça ha seguido pasando su rodillo y llegaría o seguiría la lluvia de goles Alexia para Aitana Bombatí otra vez a la espalda de la defensa y Aitana que define recortando Johanna Gómez a la portera y marcando el 5 a 1 el sexto que llegaría con una buena acción que inicia Jennifer Hermoso Mariona que dentro del área se va de Marina Martín y luego asiste a Hansen que marca el sexto era el 6 a 1 ya Andrea con Jenny Jenny al espacio este balón centrado que acaba metiendo la misma Jenny en un doble rebote era el 7 a 1 y el inicio del hat-trick de la jugadora madrileña que hoy reaparecía después una larga lesión otra vez a Aitana ganando la espalda y aquí deja sola para empujar el balón para el octavo Jennifer Hermoso y el último ya el noveno en este centro de Mariona se pasea por toda la espalda de la defensa del tacón y luego se la acomoda de maravilla Jennifer Hermoso para fusilar la portería el partido de hoy pues ha sido un regalo al final no no empecé bien la pretemporada estuve parada por una pequeña lesión y creo que no hay mejor manera de acabar el día de hoy ha sido espectacular el partido de todo el equipo tú recordabas a un Barça ahora has vuelto con otro Barça ¿cómo lo has visto? ¿cómo has visto al equipo hoy sobre el terreno de juego? bueno creo que se está viendo acabamos de empezar aún queda mucho pero creo que que el Barça de los años atrás y sobre todo el de ahora tiene un juego que va a ser espectacular tenemos que ganar los partidos jugando como con el estilo de Barça y nosotras queremos queremos esta liga así que tenemos que trabajar para conseguir resultados así inicio de liga estrenando estadio con esta victoria ante el futuro Real Madrid que siempre es una emoción añadida ¿no? y con esta efición que todavía está aquí detrás nuestro en esta entrevista de pie aplaudiendo a la actuación del Barça de hoy imagino que el inicio ha sido precioso ¿no? sí tenemos una suerte de jugar en este estadio creo que la gente ha estado de 10 el primer partido en casa pues siempre va a ser difícil ¿no? al comenzar una liga bueno también la motivación que había un poco con jugar contra el tacón creo que la gente ya ha respondido y el equipo está contento pero queda mucha liga y sobre todo este mes de septiembre es muy duro y tenemos que seguir a top y trabajando muy duro y esto no para ahora por la Champions eso es por supuesto ahora tenemos que pensar también en Champions que es lo que nos viene así que pasito a pasito y que salga igual de bien gracias Inien enhorabuena gracias a ti don Jennifer hermoso que esta jugadora callaba tenía una etapa una primera etapa al Barça que marcha con la pilota después de estrenar-se amb un hat-trick en esta victoria del Barça per 9 gols a 1 davant del tacón en esta pedaz estrena a la estadio de Johan Cruyff iberdrola socio patrocinador de la competición y la Real Federación Española de Fútbol de la Comerce de la Comerci herd de la Comerciana